Se levantan las normas del pico y cédula en la ciudad y en el departamento, así lo dio a conocer el secretario del Interior, tras adoptar las medidas otorgadas por el gobernador de Santander. Se ha concluido que se levantará el pico y cédula en todo el territorio del departamento de Santander y por ende en Barranca Bermeja. Solo aplicará para los fines de semana, viernes, sábado y domingo, toque de queda y ley seca a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. No habrá más toque de queda de lunes a jueves. Es importante el cumplimiento de estas medidas. Reiterar, seguimos en pandemia, debemos seguir garantizando el uso de los elementos de protección personal, el distanciamiento social, la responsabilidad individual será un factor preponderante en esta nueva etapa que esperamos surta los efectos deseados para la salvaguarda de la salud y de la vida de los barranqueños. Los viernes, sábados y domingos, a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, las autoridades aseguran que en esta fase, para que el virus no se contagie, prima la responsabilidad individual en los ciudadanos.